No me parece que vamos para arriba ahora si Ya era hora Ya nos atascamos Otra hora aquí Cinco horas Cinco horas esperando No vale madre Pero si se pone cuando Cuando esta nevando Ni pecs ni pecs La broma está con la pura La pura ala y de ahí venían Allá hasta atrás Es como el pinche close Las turbinas y fugas Aún nos pueden ver Ahí toquen Vergas Su pinche madre Ahora si dijo que me andan chingando Me andan chingando Un poquito digamos de volada Ventalla este Ahí pueden ver San Luis Luis Uri Un chingado Bien fue todo Acá arriba está nevando otra vez Fue todo Ya vamos a entender Ya vamos a entender Gracias.